Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión les voy a hablar sobre el filtro dolphin, les voy a hablar sobre sus ventajas, sobre sus desventajas y lo voy a comparar un poquito con el otro que es el lomas, es un canister y bueno pues estos videos los hago para que ustedes vean si les conviene o no para su acuario, así que bueno pues si tiene algunas desventajas la verdad, pero bueno antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba también. Por ahí tengo mi facebook y mi instagram por si quieres ir y seguirme por allá, está en la descripción, me puedes encontrar como Aquarius LP, así que bueno vamos a empezar. Y bueno chicos pues como pueden ver ahí están los dos filtros, ahorita les echo un poquito de comer a los peces, les tocó juela, ahorita son como las 2 de la tarde y pues les toca juela. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre estos dos filtros más que nada, no en general los dos filtros, bueno si, bueno no, no en general los dos filtros no, nos vamos a enfocar más en el dolphin. Vean ahí están los dos filtros, está bien chulo ese melón, ese melón como que le tengo mucho cariño, fue de los primeritos que traje. Y bueno, les voy a hablar sobre el dolphin, o dauphin mejor dicho porque yo siempre le digo dolphin pero es dauphin. Y bueno como pueden ver ahí está, voy a aumentar, bueno no, bueno si, voy a aumentar un poquito el ISO para que lo vean un poquito mejor. Y vean, este que yo tengo aquí es un Dauphin C700, ahora hay muchísimos, como en todas las marcas hay para diferentes litrajes, hay de diferentes tipos de, de este, o sea hay canister, cabezas de poder, de mochila. Pero pues ya dependiendo lo que ustedes quieran, es lo que escogen. Nunca había usado la verdad la marca Dauphin y me está gustando. Y aparte es de que no me está gustando tanto por algunas razones las cuales les mencionaré ahorita en unos momentos. Las mangueras son de buena calidad, son casi igualitas a las de Lomas por ejemplo, que es el otro filtro que tengo aquí. Una cosa que no me gusta de este filtro es que suena. No sé si alcanza a escuchar. Creo que no, pero suena, suena la bombita. No le, hasta ahorita le va a tocar apenas este fin de semana su primer mantenimiento. No le he dado mantenimiento, entonces puede que con el mantenimiento se quite ese ruidito. La verdad no sé, pero si suena o no sé si sea mi bomba, no lo sé. Si ustedes tienen uno, díganme en los comentarios si suena por la noche. Se escucha más que nada cuando está todo en silencio en el acuario, bueno en la casa. Ahora, pues toda esta manguera sube. Yo tengo en esta parte de aquí la subida, perdón, bueno la bajada de agua y en esa flauta de ahí arriba sale, sale el agua por esa parte de ahí. Entonces pues este filtro se encarga, se puede decir, de la mitad de este acuario. Y pues el filtro, el otro, el Dolphin, el Lomas, perdón, se encarga de la filtración de la otra mitad. Pero, algo que no me gustó tampoco a comparación de los filtros de, por ejemplo, la marca Lomas, que son las dos marcas que yo tengo actualmente. Por ejemplo, algo que me gusta de la marca Lomas es el tamaño y el espacio para el material filtrante. Como pueden ver, es muchísimo más alto, son como dos de estos para el filtro Lomas. Este tiene menos espacio para almacenar material filtrante, pero algo que me gusta mucho de este filtro es que tiene una bomba más potente que la de Lomas. Ahora bien, si tú no tienes peces que requieran oleajes fuertes, la verdad es que no te recomiendo el Dolphin para nada. Ya que es muy difícil controlar la salida del caudal de este filtro. ¿Por qué? Porque no trae como el Lomas, por ejemplo, que tiene esta palanquita roja que ustedes están viendo aquí. Es para controlar la intensidad con la que sale el agua del filtro. Y pues, en esta parte no tenemos eso. Tenemos estas llavecitas, sí, pero eso no hace que la intensidad de la bomba baje. No nos baja tanto el caudal. Casi, casi yo creo que tendremos que cerrar toda, pero pues ahí no estaríamos aprovechando al 100% el filtro. Otra cosa que tampoco no me gustó es la forma en la que se retiran las mangueras. Yo creo que es muchísimo más bueno el sistema para dar mantenimiento al filtro de Lomas que el del Dolphin. Porque en este tenemos que, por ejemplo, desenroscar en esta parte de aquí y después retirar las mangueras. Ya queda libre la caja del filtro para poder darle el mantenimiento. Ahora, en cuanto al apartado de acá, nada más subimos la palanquita negra hacia arriba, salen las dos mangueras y podemos retirar el filtro sin ningún problema para hacerle el mantenimiento. Así que, eso también es algo que no me gustó mucho de este filtro. Aparte de que también, como les mencioné, el ruido. El ruido no me gusta para nada. Así que también es un strike que yo le doy. En cuanto a mangueras y accesorios, en cuanto a, por ejemplo, los tubos que trae para meter en el acuario. También no me gustó tanto porque trae más posibilidades en Lomas para, por ejemplo, traer las flautas de diferentes tamaños. Tiene una salida de estas de boquilla, que es como en forma así de, como para que salga como en forma de cascadita. Esa la trae Lomas. Y el Dolphin, pues, no trae. Ahora bien, yo sé que casi nadie usa eso. Casi todos usamos las flautas. Pero, si tenemos, por ejemplo, este lo podemos usar perfectamente para un acuario de unos 100 litros. Y si lo tenemos ahí, entonces, este, no vamos a poder usar esa como salida de cascada. Que es muchísimo mejor para un 100 litros que a lo mejor para un 300 litros. Porque nos va a generar muchísimo menos oleaje en el acuario. Yo solucioné la salida del caudal potente de este acuario con, este, con esa flauta que ustedes están viendo en la parte de ahí arriba. Esa flauta, son dos flautas unidas. Nada más, si tú pones una sola flauta, que es la que viene por defecto, este, te va a salir con un caudal súper potente. Pero, si pones las flautas, bueno, las dos, o sea, dos flautas juntas o tres a lo largo de todo el acuario, pues, va a ser muchísimo mejor. Porque así vas a controlar más o mejor el caudal de este filtro. Y, pues, ahí sí, te va a funcionar de una mejor manera. Pero, si no haces eso, no te lo recomiendo. Igual, este filtro no lo recomiendo para acuarios de menos de 100 litros o de unos, sí, de 150 litros para abajo. La verdad es que este filtro no es para nada recomendable porque, este, pues, no, no se los recomiendo porque el caudal es muy fuerte. Si tienen peces de nado, bueno, que les gusten las corrientes fuertes, sin problema lo van a poder tener. Pero, si no, la verdad es que mejor les recomiendo un Lomas que, pues, se regula muchísimo mejor. Ahora, yo sé que hay más filtros, pero estos dos filtros yo creo que están en la gama media. Y, este, son muy, muy buenos ambos. Ambos me funcionan de excelente manera. Así que, en cuanto a funcionamiento o en cuanto a la filtración del acuario, no me puedo quejar y no me quejo de nada. Ya que son, de verdad, unos muy buenos filtros ambos. Ambos los recomiendo, pero ambos los recomiendo en diferentes situaciones. Este no lo recomiendo para acuarios pequeños. Y este lo recomiendo para, pues, cualquier tipo de acuario porque tenemos la ventaja de poder regular el, este, el caudal que sale de nuestro acuario. Así que, eso nos va a convenir bastante. Este, porque así vamos a poder controlar el movimiento de agua dentro del mismo, ¿no? Entonces, pues, son básicamente las ventajas y desventajas que yo tengo. Igual, pues, otra desventaja es que tiene muy poquito espacio para el material filtrante. Este tiene mucho, pero la bomba es un poquito menos potente que la del Dauphin. Son diferentes filtros. Bueno, tienen diferentes tipos de aspecto. Pero, la función para lo que nosotros lo queremos, sin ningún problema nos va a funcionar. No nos va a fallar ninguno. Por ejemplo, hay canister los cuales le sufren mucho cuando se va la luz y no suben el agua otra vez. Estos dos para nada, ¿eh? Se me ha ido la luz hasta hora y media y sin problema me han levantado otra vez el agua. Así que, también es ahí, es otra ventaja significativa para igual tomar en cuenta para cuando vayamos a comprar un filtro. Y, pues, son los dos que yo he tenido. Igual, pues, ya si nos vamos un poquito más arriba, los Fluval o los Eheim, pues, son muchísimo mejores, obviamente, que estos dos. Pero yo creo que si tú vas iniciando en la cuerofilia, cualquiera de estos dos filtros, si quieres iniciarte en los canister, ya sea el Lomas o el Dauphin, te va a funcionar de una excelente forma. Te aseguro que no te va a decepcionar ninguno de estos dos filtros. En serio, son unos grandes procesadores de materia filtrante, si se puede decir así. En verdad, se los recomiendo a ambos. Y, bueno, pues, yo creo que les quería hablar un poquito más. Bueno, les quería hablar un poco sobre estos dos filtros, ya que yo los tengo y les quería compartir mi experiencia. Por si algún día quieran comprar uno, pues, ya ven cuál es el que les conviene más a ustedes. Así que, bueno, pues, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero y te haya gustado el video. Igualmente, aquí abajo de mí te está apareciendo el último video por si quieres ir a verlo. También por ahí están mis redes sociales por si es que te... Bueno, por si quieres ir a seguirme a Facebook y a Instagram. Así que, bueno, sin más que decir, adiós.